¿Qué te gustó el tema de la química? Siempre me gustó el tema de la química, esos experimentos de química de niños, eso me gustaba. Otra cosa fue a la hora de elegir la carrera, pues que pensé que sería quizás más bonito farmacia. En el momento de decidir qué hacer, ya alguna vez teniendo el título de farmacéutico, pues tenía algún amigo que había estudiado farmacia de hospital, había hecho la especialidad y me gustaba mucho lo que hacía. Entonces, decidí presentarme al FIR, tuve suerte y me metí ahí y resulta que me gustó muchísimo. Lo que más me gusta es, me gusta la gestión, pero también me gusta mucho el trato que tenemos directo con el paciente. Fíjate, en la sección en la que trabajo yo, que es la unidad de pacientes externos, pues estamos todo el día con los pacientes y eso es muy gratificante. Sí, ellos, hay ciertos medicamentos que únicamente los pueden conseguir a través de los servicios de farmacia de los hospitales. Entonces, nosotros les programamos unas citas y les hacemos un seguimiento del tratamiento que llevan a lo largo de toda la duración. Tanto de la adherencia, de si toman o no el tratamiento, como de los efectos secundarios que puedan tener. Entonces, claro, acaba siendo una relación continua. Hombre, siempre son pequeños detalles, tampoco llegas a tener una intimidad como para tanto, pero sí que es cierto que hay pacientes de los que te acuerdas mucho. Sí, sobre todo suelen ser algunos que les has ayudado a resolver algún problema de alguna reacción adversa que no conocían el origen y luego era algo que estaban tomando y era sencillo solucionarlo y luego te lo han agradecido sobremanera. Pues una gran satisfacción y sobre todo la posibilidad de trabajar en equipo también con el resto de farmacéuticos y esa interacción hace que, aunque te dediques solo a una sección del servicio, pues te mantiene al día en toda la parte de farmacia, hospital. ¡Gracias!